A través de una entrevista en el programa de Enlace Radio, el presidente del sindicato de Impala, Álvaro Hernández, habló sobre la huelga que se pretende realizar por una negociación con las entidades correspondiente. Sindicalistas manifiestan que no hubo acuerdo frente a un conflicto colectivo de las peticiones de salud ocupacional y clima laboral. Es por ello que se llevará a cabo este lunes una huelga a las seis de la mañana por parte de este gremio. Tuvimos un lapso de 20 días en diferentes sesiones de negociación, en las cuales como sindicato propusimos diferentes fórmulas para darle solución al conflicto, sin embargo la empresa no tuvo voluntad de acuerdo, no mostró ninguna voluntad de llegar a un punto medio en el que pudiéramos llegar a acuerdo y pues terminada esta etapa propusimos además que diéramos una prórroga que está establecida por la INDE 20 días más para que siguiéramos trabajando sobre los puntos y para que le diéramos fin a ese conflicto colectivo. El líder sindicalista explicó los puntos en los que no se realizó el acuerdo con la entidad correspondiente. Sin embargo, dentro de los 20 días que estuvimos negociando, llegamos a un acuerdo en los puntos económicos. No pudimos firmar la convención colectiva porque la empresa se negó a tocar algunos puntos de carácter normativo, de carácter sindical. Puntos donde los trabajadores lo que estaban buscando era primero que se cumpliera realmente con lo que se ha establecido en ley en temas de salud ocupacional, en el cumplimiento del artículo 21 de la ley 50 y porque se acabara esa persecución y ese mal clima laboral que se está viviendo dentro de la empresa. Se espera que las entidades correspondientes puedan llevar a cabo las respectivas negociaciones para que no se realice el cierre total de esta empresa.